Música Une tu voz a mi voz Para gritar que triunfamos Que el mundo ya se cansó Aquí servimos los dos, silencio de ocultar la luz Porque ocultar nuestro amor Será tapar con un dedo La luz inmensa del sol Negar la gracia de Dios Mirar que el piano es negro Amor nada nos pudo separar Luchamos contra toda incomprensión Del cuento ya no hay nada que contar Triunfamos por la fuerza del amor Une tu voz a mi voz Para gritar que vencimos Y si es pecado, el amor Que el cielo de explicación Porque es mandato vivido Y si es pecado, el amor Que el cielo de explicación Porque es mandato vivido Repetido en el tema que outros Que el cielo de explicación ¡Gracias!